Música Bien, como se ha podido apreciar en este momento, el oficial a cargo del grupo de carabineros que ha llegado hasta la playa de Lilene ya le ha advertido a la gente que lo que ellos están haciendo en este momento es algo ilegal, están en una propiedad privada. Por otro lado, las personas que están haciendo esto dicen que no, que la playa es pública y por ende no sería ilegal. El oficial de carabineros en este momento acaba de decirles que si ellos no proceden a retirarse, serán detenidos. Suñiga, mira, yo vengo de alguna manera a protestar por el muro que están haciendo, quitándolos las playas. Esta playa es nuestra, es de guerrilla. Ya nos quitaron las dunas, que era de nosotros. Nosotros nos fallamos aquí de chicos, de años que tenemos acá, los quitaron las dunas, ahora hicieron edificios. Ahora los quieren privatizar la playa. Es algo que es de nosotros, es algo público. Por eso estamos derribando el muro para que no sigan o continúen, porque de a poquito le van a quitar la playa entera. La propiedad no sé que tiene propiedad, pienso yo, porque esto va a afectar a la comunidad, incluso de pescadores artesanales de quien sabe qué data. Acá yo creo que eso también tendría que ser considerado. Las arenas de la playa. Aquí ya existe playa. Existe un bien social y existe un bien nacional de uso público que no le pueden privar a la comunidad de Hong Kong un ícono de lo que es la playa de Hong Kong. A mi juicio, el título actual está vigente porque antes había arena, o sea, había rocas ahí. Está lleno de fotografías, vean las fotografías que están en el jumbo, que había arena, o sea, roca. Al existir roca y no haber playa, puede tener un título de dominio. Ejemplo, la casa del señor, la casa de piedra, que está más allá, pero no tiene arena, tiene roca. Aquí hay playa, indudablemente, y el título tiene que dejarse sin efecto por el Consejo de Defensa del Estado, que es el que debe cuidar los intereses de la comunidad y declarar que esto nos reúne el requisito para hacer dominio público. ¿Estás acá? Sí, soy vecina de acá, del sector de Costa Brava. ¿Qué motivo usted está acá? Estoy acá porque soy vecina, en primer lugar, de Hong Kong. En segundo lugar, soy usuaria de esta playa por toda la vida. Y me pareció tremendo cuando vi que se levantaba un muro y nunca nadie supo por qué se levantaba este muro. O sea, nadie ha dado una explicación ni nada que sea claro. Y creemos, por lo que se ha visto, en cuanto a títulos y cosas que se han estado estudiando, que no corresponde a este muro acá. Paran, se hizo un llamado por las redes sociales, invitando a gente para que participara de la demolición de este muro que se construyó en Playa de los Lilianes. Como conversábamos, ¿cierto?, fuera de cámara, que hay dos cosas que hay que tener bien en claro. Primero, de que, naturalmente, no se puede impedir el acceso de personas, ¿cierto?, a la franja costera, a la playa. Pero, por otro lado, también está el resguardo en la propiedad privada. Independientemente de cómo haya sido construido, si esté bien construido o no, de que, insisto, no nos podemos referir a eso porque tiene que haber un pronunciamiento jurídico de por medio, sí existe, y en estos momentos está siendo patente, la destrucción de propiedad privada del muro. En ese caso, lo que procede, naturalmente, es que el hecho sea de conocimiento del Ministerio Público. Para ello, estamos en coordinación con personal de la Armada, para proceder a individualizar a los participantes y, naturalmente, dar cuenta del hecho en forma formal por medio de un parte policial. Esto fue, básicamente, un procedimiento de, podríamos llamar de rutina, porque, naturalmente, hubo una conglomeración de público bastante importante al inicio. Ahora, la verdad es que ha mermado un poco, pero, cuando esto comenzó, había una importante cantidad de personas. Naturalmente, no sabíamos cómo esto podía evolucionar, no sabíamos qué podía pasar por parte del afectado, no sabíamos... Entonces, la verdad es que, naturalmente, hay que tomar los recuerdos correspondientes y se solicitó un poco de personal. La verdad es que tampoco fue un... que se haya pedido, no sé, fuerzas especiales. Se pidió personal territorial, naturalmente, para resguardar el orden público. Se está desarrollando con relativa normalidad todo este proceso y, naturalmente, ese personal fue destinado a funciones netamente preventivas en otros sectores de la comuna.